aspecto de gilin en el juego noticias sobre nintendo switch posiblemente también sobre ar mobile y parece que wikar va a acelerar las fechas bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place tenemos noticias sobre art sobre nuestro juego favorito porque parece que el conjunto de empresas que forma estudio wikar group street game y snag game están acelerando las cosas por lo menos parece que apunta todo a salir más contenido o más rápido el contenido de ahora ascenden entre los próximos meses y dejar un poco quizás de lado otros proyectos paralelos como podría ser el arte de volver de la nintendo switch y el art mobile vamos a entrar en detalles vamos a hablar de nintendo switch concretamente ahora mismo porque muchas personas han preguntado qué pasa con los mapas gratuitos de la nintendo switch aquellos que eran de la comunidad y que parece que ahora no van a salir bueno eso se trató en el disco oficial de nintendo switch arc y patrick preguntaba lo siguiente no entiendo por qué no pueden simplemente decirnos la verdad como por ejemplo sé que prometimos lanzar todos los mapas gratis pero debido a algo no podemos cumplir esa promesa porque tanto secretismo a lo que el tío group uno de los principales de este bueno desarrollo uno de los principales de también de la empresa club street game que tanto habla para la nintendo switch como para armobiles contestaba lo siguiente no tiene sentido financiero para nuestros estudios trabajar en ello ahora mismo los planes cambiaron durante el curso del desarrollo y en este punto estaríamos pasando un año desarrollando mapas que no podemos vender y ahí está el problema que gastarían recursos en desarrollar mapas que quizás no puedan bueno obtener dinero justamente ese es el problema están a falta de dinero como hemos ya informado en otros vídeos anteriores y gastar tiempo recursos y demás en mapas que no van a poder vender sería una pérdida de tiempo y de dinero entonces esa personas o ese grupo de personas ese equipo quizás se dedique a otra cosa ahora lo vamos a ver pero esto podría afectar también a armobiles de qué manera bueno podría dejar también de lado lo que son los mapas gratuitos que se prometieron en aquel entonces para armobiles esto es para siempre bueno quizás no sea para siempre sino momentáneo momentáneo porque ahora mismo no le va a dar ningún beneficio tanto económico como quizás de repercusión y lo dejen para más adelante entonces no habrá por ahora es lo que se maneja y lo que está apuntando no habrá mapas gratuitos para nintendo switch y posiblemente tampoco estarán los mapas gratuitos de la comunidad esos que no entran dentro de la historia de arc para arc mobile entonces qué quiere decir todo esto que quizás esos equipos se dediquen ahora al desarrollo de asa de arc survival ascended juntábamos en un vídeo pasado que lo que tendría que hacer wikar es acelerar la salida de contenido de arc ascenden y bueno ese equipo quizás se dedique a la salida de otros mapas en el disco oro oficial de arc dolly la jefa de desarrollo y ahora también es la community manager de arc porque bueno cedric pasó a hacer números para aparentemente a estudiar bueno estadística de los del juego es lo que más o menos dejaba entender y dejó de ser community manager y nos decía doli que se sigue apuntando o todas las señales siguen apuntando que el día 4 de septiembre se lanzará aberración y una persona ahí le preguntaba si extinción sigue en camino para octubre septiembre octubre un mes después lo que eso pondría prácticamente dos mapas seguidos en la salida septiembre octubre pero es que en medio estaría ragnarok también para salir entonces esta persona decía bueno cuando actualizarán la hoja de ruta porque se van solapando las fechas y doli apuntaba lo siguiente decía todavía estamos apuntando a octubre con esta etapa o sea que todavía apuntan a que extinción salga en octubre entonces tendremos en septiembre a principios de septiembre aberración a mediados finales de septiembre ragnarok oa principios de octubre ragnarok y a finales de octubre extinción bueno no lo sabemos aparentemente todo apunta a eso si tenemos en cuenta que ese equipo que no va a desarrollar los mapas gratuitos de arc switch pueda pasar a desarrollar otros mapas por ejemplo ragnarok y sacarlo ahí en medio de estos dos mapas como son aberración y extinción no lo sabemos pero aparentemente todo apunta a eso y a finales de este año que salga el dlc 6 ese dlc 6 que estaría justamente entre extinción y génesis parte 1 es el dlc 6 que si sería de pago que si le daría márgenes económicos al estudio wicker y también la salida de ardos para fin de año todo esto es su posición es a lo que bueno aparentemente se está apuntando es a lo que lógicamente se debería ajustar el estudio si es que quiere salir de ese impasse económico que tiene que ya lo hemos informado en otro vídeo pasado respecto a aberración tenemos una nueva criatura que fue votada por la comunidad que ya hemos hablado de ella que ya hemos hablado de su dossier y hoy nos las enseñan aquí en este último community crunch y nos dan su aspecto nos dicen lo siguiente un demonio emplumado con un don para lo dramático mitad de raptor mitad pícaro y todo filo ya sea que te aferres a las paredes esquives ataques o lances ráfagas de plumas con púas el jilin está listo para revolucionar tu estrategia de supervivencia con un movimiento de sus alas cambia el rumbo con precisión lanzando púas afiladas como cuchillas que realmente cortan prepárate porque el chile llegará gratis con aberración el 4 de septiembre este ágil asesino no sólo improvisa sino que escala paredes como si estuviera escalando posiciones aquí tenemos lo que es el primer aspecto que tendrá dentro del juego el jilin ya hemos hablado de él en otros vídeos pasados te voy a dejar al final de este lo que es el dossier y como bueno más o menos se comportará dentro del juego y éste vendrá acompañado de la araña de la araña que es parte de ese paquete dlc de las aventuras de bob araña se llama cosmo y también la hemos visto en el vídeo pasado de cómo bueno se comportará dentro del juego incluso hemos analizado un poco su comportamiento te lo dejaré también al final de este vídeo en forma de tarjeta los dos el dossier de jilin y el dossier de cosmo porque aberración se viene ya dentro de unos pocos días qué piensas se retrasará aberración se retrasará extinción o habrá ahora una salida en estampida de mapas y contenido y mejoras porque también está la mejora y de la nueva versión del motor gráfico que lo llevará a la versión 5.3 del motor un real engine 5 por lo tanto tienen un montón de mejoras con más fps es más rendimiento y todo eso es lo que nos promete estudio wildcard tú qué piensas será esta la gran revolución que estamos esperando sobre ar o será otra vez venta de humo dale me gusta suscríbete y comparte nos vemos en el próximo vídeo de raiker place amigos hasta la próxima adiós